¡El relámpago David Cubillán! ¡Cubillán! También al estilo de Star Wars. ¡Entrenador de la selección venezolana! ¡Ajá, ajá! ¿Ustedes recuerdan de Salazar el año pasado bailando? ¡Lo va a repetir! El año pasado fue reggaetón, hermano. ¡Mamagosa! Estos tiempos eran momentos dramáticos ver a Mamagosa bailando el año pasado. ¡Qué grande, Néstor! El coach más ganador en la historia de nuestro baloncesto. Y aquí, Banderita, muerto de la risa. Lo tenemos aquí al lado. Muerto de la risa, viendo nuestro monitor aquí, viendo a Salazar. Y allí está todo el grupo de criollo, dirigido por Néstor Salazar, el coach. de nuestra vinotinto de baloncesto. Y la gran fiesta, en el medio del tabloncillo, donde importados y criollos hoy se estarán viendo las caras una vez más. Impresionante ver a todos los jugadores alrededor de Néstor. Es impresionante ver en el grupo de importados a Jack Michael Martínez, haciendo su acto de motivación y todos los importados siguiéndolo. Y ahora en el medio, mira, Cubillán y Glenn poniéndose un show aparte. Faltan las espadas, hermano.